La Santa Misa, paquete celestial, memorial de la pasión de Cristo. La Santa Misa, paquete celestial, memorial de la pasión de Cristo. La Santa Misa, paquete celestial, memorial de la pasión de Cristo. La Santa Misa, paquete celestial, memorial de la pasión de Cristo. La Santa Misa, paquete celestial, memorial de la pasión de Cristo. La Santa Misa, paquete celestial, memorial de la pasión de Cristo. La Santa Misa, paquete celestial, memorial de la pasión de Cristo. La Santa Misa, paquete celestial, memorial de la pasión de Cristo. La Santa Misa, paquete celestial, memorial de la pasión de Cristo. Muy buenos días hermanos y hermanas, bienvenidos sean a este santuario nacional donde no solamente peregrinan nicaragüenses, sino también hermanos de los países vecinos, peregrinan el día como hoy. Bienvenidos, bienvenidos también a todos los hermanos que vienen de los distintos puntos de Centroamérica. Para ellos un fuerte aplauso. ¿Quién causa tanta alegría? María, María de Nicaragua, Cristo ayer. 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 María de Nicaragua, María de Nicaragua, Cristo ayer, Cristo ayer, Cristo siempre. Bueno, estamos, verá que ya vine, vine los ayer afilosos, ya vamos por el 9, el 1 es del que todavía tiene la boquita cerrada, Cristo ayer, Cristo ayer, Cristo siempre. Vamos a darle un aplauso a todas las religiosas y religiosos que han peregrinado a este santuario. Hay hermanos sacerdotes que han llegado de la arquidiócesis de Managua y de otras diócesis. Y démosle un aplauso de bienvenida a todos los sacerdotes amigos que nos visitan. Bienvenidos a la diócesis de León y Chinandega. ¿Quién causa tanta alegría? También hay hermanos y hermanas que vienen hoy con el corazón exultante de fe buscando una gracia, buscando la multiplicación de los panes, buscando la multiplicación de la gracia en su familia, hay muchos que vienen hoy a los pies diciéndole a la Madre, se nos ha acabado el vino. Se ha acabado el vino del amor, el vino de la paz, el vino de la concordia, el vino de la solidaridad. Pidámosle a la Madre que transforme el agua en vino, nuestros odios, rencores, resentimientos, nuestra falta de humanismo. Pidámosle a la Virgen que nos haga más sensibles, más humanos, más generosos, o sean más parecidos a ella. Hoy es un día de recogimiento espiritual. Hoy es un día de fiesta. Hoy la Madre viene hacia nosotros. Nosotros creemos que venimos a los brazos de la Virgen. Nosotros no vamos a los brazos de la Virgen. Ella viene a nosotros a nuestro encuentro. Ella se hace en contradiza. No somos nosotros los que buscamos a la Virgen. Es la Virgen que nos busca a nosotros. Dice la palabra de Dios. Oigan bien. Ustedes no me han elegido a mí. Yo lo elegí a ustedes. Y así como el Señor nos eligió a nosotros, la Santísima Virgen María, desde aquel día en que el Señor le dijo, madre, ahí a tu hijo, hijo, ahí a tu madre, la humanidad entera podemos llamar por dicha mamá a la madre del verbo, a la madre de Jesucristo el Señor. Hoy estamos de fiesta. Hoy estamos sintiendo en el regazo el calor de la madre. Los que no vivimos con nuestra mamá en el hogar, ¿qué sentimos cuando llegamos a visitarle? Aunque ya tengamos canas, aunque ya los pies nos duelan, llegar a visitar a la madre, nos sentimos niños otra vez. Nos sentimos tiernos y añoramos el gallopinto de la madre. Añoramos la caricia de la madre. Añoramos el humor de la madre. Y cuando en casa estamos, somos felices. Por eso hoy les prohíbo en el nombre del Señor que estemos tristes. No hay por qué estar tristes si la madre está con nosotros. ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva la Virgen! ¡Cristo ayer! ¡Cristo ayer! ¡Cristo ayer! ¡Cristo ayer! ¡Cristo ayer! Son capaces de sonreír. Nosotros sonriamos en este día, en medio de las adversidades, en medio de los momentos difíciles, en medio de las dificultades, no estamos solos. Tenemos a nuestros pastores, tenemos a su eminencia el Cardenal Leopoldo José, Tenemos a nuestro obispo Socrate René Tenemos a nuestros pastores Tenemos a la iglesia Tenemos a Cristo Rey Que viva la Virgen Vivan los señores obispos A ver vamos Van a repartir esos pomponcitos ahí verá Con uno cada uno suficiente Para que quepa para todos Para agitarlos No hagamos desorden Que los hermanitos van pasando Hasta donde están ustedes Para todo hay Pero evitemos el alboroto Evitemos el desorden No olvidemos que estamos en el templo ¿Verdad? Si hacemos desorden Lo vamos a destruir Dejemos que nos den Dejemos que nos den A ver vamos a cantar un cantito a la Virgen Dulce signos A ver quiero oír un canto Cantemosle un canto a la Virgen Mientras Hacen su entrada A ver cantemosle a la Virgen Dulce signos Dulce signos Cantando a María Vencedora ¡Vamos a ti! ¡Vamos! ¡Vamos! Saludemos Al próximo día De su hermosa y feliz concepción Concebida María sin mancha, fuente pura de eterna belleza, del ramón infernal la cabeza, quebranto con su piel venirá. ¡Que se escuche! Dulce signos cantando a María, vencedora del cielo bravo. ¡Saldemos al plácido día de su hermosa y feliz concepción! ¡De su madre que el cielo amarece, como un hirio de púdico aroma! ¡Como un amplio inocente paloma! ¡Como un rayo de luz marina! ¡Que se escuche en todo Nicaragua! Dulce signos cantando a María, vencedora del cielo bravo. ¡Saldemos al plácido día de su hermosa y feliz concepción! ¡Fue tan puro su instante el primero! ¡Cuál de mano domática brisa! ¡Como de maladur se sonrisa! ¡Ar ¡Saldemos al plácido día de su hermosa y feliz concepción! Dulce signos cantando a María, vencedora del viejo dragón. Saludemos al Brasil mía, de su hermosa y feliz concepción. Como ha sido aliento amoroso, en el huerto de célicas flores, aspiró perfumadas de honores, el más bello y sin par será fin. Dulce signos cantando a María, vencedora del viejo dragón. Saludemos al Brasil mía, de su hermosa y feliz concepción. Saludemos al Brasil mía, de su hermosa y feliz concepción. Por eso, digamos a una voz, amar a María no es idolatría. Amar a María, amar a María, Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre. Muy bien. Mientras hace su entrada, el eminentísimo señor cardenal primado de Nicaragua, su eminencia, el cardenal Leopoldo José, que honra con su visita, que desde ya le tributamos un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. fuerte ese aplauso a nuestro obispo, Monseñor Sócrates René, un fuerte aplauso. Ahora es un poco difícil porque tenemos los bombones en las manos, ¿verdad? Pero vamos a buscar cómo manejar los bomboncitos y los aplausos, ¿verdad? Pongamos un momentito el bomboncito y demos un fuerte aplauso. Cristo, Cristo ayer, donde está el obispo, está la iglesia. Donde están los obispos, donde están los obispos, viva Cristo Rey. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! el Espíritu Santo no es la iglesia de Jesús y una iglesia sin María es la iglesia de María 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 y en la Eucaristía se está con la boca cerrada sean todos bienvenidos a la Basílica y Santuario Nacional de la Patrona de Nicaragua para venerar con amor y devoción a la pura y limpia concepción de María el fruto purísimo del Espíritu Santo los que han venido desde muy lejos a los que nos siguen a través de los medios de comunicación dentro y fuera de la iglesia de la iglesia de la iglesia de María la Virgen María la Virgen María sin duda nos ha convocado aquí como comunidad como hermanos para atraernos a su Hijo Jesucristo quien se hará presente en el altar y ser alimento para nuestro camino nos disponemos para vivir con fe esta celebración guardando silencio cantando cuando se deba de cantar contestando cuando se deba de contestar entonemos el cántico de entrada y recibamos a nuestros pastores y a quien preside esta celebración eucarística junto con los concelebrantes Oh Virgen de Concepción Madre querida de Dios entre las bellas criaturas la escogida de mis lejos eres más linda que el sol más planta que la suceda más fría más fría más fría haste que la luna y que la luna y de gracia toda llena Oh Virgen de Concepción Madre querida de Dios Entre las bellas criaturas En la escena de esta cadena nacional de radio y televisión católica A través de los diferentes medios de comunicación de nuestra iglesia Piloteando esta solemne eucaristía de la lavada de la plata El día de hoy acá en la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción de María en el Viejo El canal Purísima TV y el canal Católico de Nicaragua Así como Radio Magnífica y Radio Católica de Nicaragua Agradecemos a las demás radios y canales de televisión de la provincia eclesiástica de Nicaragua Que el día de hoy se unen a esta transmisión especial de esta solemne eucaristía Desde el Santuario Nacional de Nuestra Señora La pura y limpia Concepción de María En la ciudad del Viejo La ciudad de la Marianidad Nicaragüense Esta mañana la solemne eucaristía es presidida por su eminencia reverendísima El Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano Arzobispo Metropolitano de Managua Y presidente de la Conferencia Episcopal de nuestro país Lo acompaña su excelencia reverendísima Monseñor Sócrates René Sándigo Girón Obispo de la Diosesis Madre de la provincia eclesiástica de Nicaragua Fieles de todas partes de nuestro país Están presentes en este Santuario Nacional Donde se encuentra la Niña Blanca La pura y limpia Concepción de María en el Viejo Chinandega Dejamos el canto de entrada de esta solemne eucaristía De la tradicional lavada de la plata Bien arrepentidos Los cores de la gran mar Oh Virgen de Concepción Madre querida de Dios Entre las bellas criaduras, la escondida fuiste a paz. Esperándote, pues vivo, nos concedas lo deseado. Y confiando en vuestra gracia, ya nos vamos remediados. Oh Virgen de Concepción, Madre y Lleida de Dios. Entre las bellas criaduras, la escondida fuiste a paz. Oh Virgen de Concepción, Madre y Lleida de Dios. Los cielos y tierra te alaban, Señora, como protectora que soy del mortal. Un aplauso al clero que entra a la basílica. Que viva la Virgen, María de Nicaragua, María de Nicaragua. Un aplauso a nuestro obispo. Viva la Patrona Nacional. Dios propicia María, pues eres Madre de Dios. Pues eres Madre de Dios. Sagrada Reina del Cielo. No siempre estrella de vida, dame gracias por Dios pueda cantar el Ave María, cantar el Ave María. Cuando el Arcángel Gabriel, bajo hielo de alegría, la saludación que os dio, fue Dios de Salve María. Fue Dios de Salve María, sagrada Reina del Cielo, tu siempre estrella del día. Dame gracias por Dios pueda cantar el Ave María, cantar el Ave María. Los ángeles en el cielo, los hombres con eficacia, los enteros te aclamamos. Señora llena de gracia, Señora llena de gracia. Sagrada Reina del Cielo, tu siempre estrella del día. Dame gracias por Dios pueda cantar el Ave María, cantar el Ave María. Y te pedimos mercedes, porque el Señor es contigo. Porque el Señor es contigo, sagrada Reina del Cielo, tu siempre estrella del día. Sagrada Reina del Cielo, tu siempre estrella de gracia. Y por todos los creyentes, Señora bendita tú eres, Señora bendita eres. Sagrada Reina del Cielo, luciente estrella del día, dame gracias con Dios pueda cantar el Ave María. Cantar el Ave María, más hermosa que ninguna, sin duda tú solo eres, porque fuiste escogida entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Sagrada Reina del Cielo, luciente estrella del día, dame gracias con Dios pueda cantar el Ave María. Cantar el Ave María, cantar el Ave María. Señor bendita tú eres, Señora bendita eres. Sagrada Reina del Cielo, luciente estrella del día, dame gracias con Dios pueda cantar el Ave María. Cantar el Ave María, cantar el Ave María. Salvia cielos La vida estrella, cuán puro, cuán bella, la gloria te vio. Cuán puro, cuán bella, la gloria te vio. Tu gloria, tu gloria, oh sols de este día, oh dulce María, úplica mi voz. Oh dulce María, úplica mi voz. Tu paz ante el norte, en noches subidos. El sol prometido. Gracias hermanos y hermanas que están en vivo a través del canal Purísima TV y el canal católico de Nicaragua. A quienes nos escuchan también a través de los diferentes medios católicos en la provincia eclesiástica de Nicaragua, estamos en esta solemne entrada de esta eucaristía de la tradicional lavada de la plata, hoy 6 de diciembre. Preside esta solemne eucaristía, nuestro obispo, su excelencia, monseñor Sócrates René Sándigo Girón, 51º obispo de la diócesis madre de la provincia eclesiástica de Nicaragua. También es importante rescatar hermanos y hermanas que nos ven a través de la televisión y nos escuchan a través de la radio, que es la primera eucaristía de esta lavada de la plata que preside monseñor Sócrates René Sándigo Girón. A pocos días de haber cumplido sus primeros 100 días en su gobierno eclesiástico en la diócesis de León. Es importante mencionar que en esta solemne eucaristía participan fieles de las diferentes partes de las diferentes diócesis de nuestro país. Dejamos con ustedes, hermanos y hermanas, parte del ambiente que se vive en esta procesión de entrada de esta solemne eucaristía. Dejamos con ustedes, hermanos y hermanas, parte del ambiente que se vive en estaева, Dejamos con ustedes, hermanos y her army de la comunidad. Del fiero dragón Tu fiero victorioso Del fiero dragón Tu gloria, tu gloria Oh suerte vía Oh dulce María Oh gloria, mi paz Oh dulce María Oh gloria, mi paz Agitemos nuestros homboncitos Agitémonos en salud a nuestros obispos A Seminencia que nos honra con su presencia Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Donde está el Papa y los obispos Ahí está la iglesia Recibamos a nuestro padre, pastor y guía su excelencia Monseñor Sócrates René Sándigo Girón Con un fuerte grito de ¿Quién causa tanta alegría? A su eminencia el cardenal Leopoldo José Digámosle en nombre de él a la Virgen ¿Quién causa tanta alegría? A su eminencia el cardenal Leopoldo José Donde están los obispos La reina de la paz La inmaculada concepción de María La única que nos puede dar la paz La que nos trajo el Salvador del mundo Por eso le decimos ¡Viva la Virgen! ¡Que viva 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 la Virgen! Oh, dulce María, oh, grita mi paz, tu voz poderosa y al bárbaro aterrá, la misera tierra de gozo inundo, la misera tierra de gozo inundo. Tu gloria, tu gloria, oh, grita mi paz, oh, dulce María, oh, grita mi paz, oh, dulce María, oh, grita mi paz, de tierra a estrella, vencido se humilla, luz belge a la silla, suprema heró, luz belge a la silla, suprema heró. Tu gloria, tu gloria, oh, grita mi paz, oh, grita mi paz, oh, dulce María, oh, grita mi paz, 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 quien causa tanta alegría, que viva la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Muy querido, señor Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, Monseñor Socrates René Sandigo, obispo de nuestra diócesis, es una gran alegría darle la bienvenida a esta hermosa celebración de nuestra fe en este santuario nacional dedicado a Nuestra Señora del Trono, Patrona de Nicaragua. Bienvenidos a la celebración de la Purísima. Qué alegría reunirnos como familia de fe a celebrar a Nuestra Madre Santísima. Estamos aquí para agradecer a Nuestra Madre. Estamos aquí también para prodigar y pedir de corazón sus mercedes para nuestra querida Nicaragua. Nuestra Señora del Trono no es únicamente la Madre del Pueblo de Nicaragua. Es ahora la Madre de todos los pueblos de América donde hay un nicaragüense. Es la Nueva Eva. Es la Madre de todos los vivientes. Es nuestra Madre. Ella ha estado con nosotros desde el inicio de nuestra jornada en esta vida y aún está cuidando de nosotros y de nuestras familias con su tierna mirada y sus ojos amorosos. Ella nos guía y nos protege en todos los desafíos y alegrías de nuestra vida. Nuestra Señora nunca nos dejará. Ella estará con nosotros cuando por primera vez abramos los ojos en el cielo. El día de hoy le pedimos a Nuestra Señora que impulse nuestros corazones a una nueva conversión, a un amor más profundo por su Hijo Divino, Jesucristo, a una nueva obediencia de fe para que vivamos realmente según su enseñanza y ejemplo. Le pedimos a Nuestra Señora que nos ayude hoy a comprometernos una vez más en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica, la misión continental de la nueva evangelización en el siglo XXI. Le pedimos a Nuestra Señora que nos impulse a hacer un nuevo compromiso con la responsabilidad en la misión de su Iglesia. Estamos llamados a llevar el mensaje de Nuestra Señora a nuestro mundo hoy para que Jesucristo viva en los corazones de todos los que tienen hambre de Dios. Por eso en estos momentos, mis queridos hermanos, debemos disponer nuestra mente y corazón para que podamos sacar frutos de estas festividades de la Purísima como una familia de Dios. Pidamos la fortaleza para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y que la Virgen nos acompañe siempre. Que así sea. Muchas gracias, Monseñor Jaime Ramos, Rector de Nuestro Santuario Nacional, de Nuestra Señora del Trono a la Virgen Purísima, por esas palabras de bienvenida que ratifico al Señor Cardenal, su eminencia, Monseñor Leopoldo Brenes, que gentilmente ha querido, en nombre de la conferencia, venir a estar con nosotros en esta tradicional fiesta de la lavada de la plata. Nuestros saludos también a los sacerdotes de otras diócesis que nos acompañan, lo mismo que a nuestro clero, por haber venido y mostrarnos como hijos de la Virgen María, como una sola familia. También damos la bienvenida a las religiosas, a los religiosos, y a todos los peregrinos que han venido, no solamente de Nicaragua, sino de otros países particularmente, me han saludado algunos de Honduras. Siéntanse en casa, porque la casa de la Virgen es la casa de todos sus hijos, y nosotros somos los hijos de ella. Estamos, pues, en el calor materno de la Santísima Virgen María. A ella le hemos traído nuestras intenciones, y de muchas maneras se lo expresamos. Por eso, queridos hermanos, antes de pedir perdón, en un momento de silencio, por favor, mentalmente pongamos a los pies de la Virgen María, en este altar, la razón de la venida de ustedes, la razón por qué estamos aquí, qué intenciones traemos. Seguramente en algunas coincidimos, en otras no, pero que ella, pues, vea, lea el corazón de cada uno. Ahora, digamos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamientos, palabras, obras, y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. En la tierra pasan los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Concenos por su intercesión, llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del libro del Génesis Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido El Señor Dios llamó al hombre y le preguntó ¿Dónde estás? Este le respondió Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo Porque estoy desnudo y me escondí Entonces le dijo Dios ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Respondió Adán La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí El Señor Dios dijo a la mujer ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer La serpiente me engañó y comí Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales Y entre todas las bestias salvajes Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo Todos los días de tu vida Pondré en amistad entre ti y la mujer Entre tu descendencia y la suya Mientras tú tratarás de morder su talón Ella te aplastará la cabeza El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva Porque ella fue la madre de todos los vivientes Palabra de Dios Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria El Señor ha dado a conocer su victoria Y ha revelado a las naciones su justicia Una vez más ha demostrado Dios Su amor y su lealtad hacia Israel La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Nuestra historia humana está llena del amor de Dios Desde el principio Más allá de las infidelidades de los hombres Dios ha querido darnos su salvación y su vida Escuchemos Lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en Él Con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo Para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos Por el amor y determinó porque así lo quiso Que por medio de Jesucristo Fuéramos sus hijos para que alabemos y glorifiquemos La gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado Con Cristo somos herederos también nosotros Para esto estábamos destinados Por decisión del que lo hace todo según su voluntad Para que fuéramos una alabanza continua de su gloria Nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo Palabra de Dios María es la nueva Eva Es la Virgen sabia que dialoga con el ángel Para tratar de comprender mejor la voluntad de Dios Junto con María Admirémonos de las maravillas que Dios puede hacer en nosotros De pie vamos a entonar el Aleluya Hermanos y hermanas que nos están sintonizando A través de los diferentes medios de comunicación De la Iglesia Católica En estos momentos nos preparamos Para escuchar la proclamación del Santo Evangelio En esta solemne Eucaristía De la tradicional Lavada de la Plata Que preside nuestro Obispo Su Excelencia Monseñor Sócrates René Sándigo Girón Dejamos parte del ambiente Aleluya 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 El Señor esté con usted y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor que se cumpla en mí como has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Aleluya 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 eminencia reverendísima nuestro hermano Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua queridos hermanos, diáconos, sacerdotes, religiosos, religiosos queridos peregrinos, queridos hermanos que nos están siguiendo en los diversos medios que transmiten esta hermosa celebración en la Casa de la Virgen en este santuario nacional de Nuestra Señora del Trono hace dos semanas, concretamente el sábado 23 de noviembre por iniciativa de algunos hermanos periodistas de la zona hicimos la séptima travesía acuática recorriendo por agua la entrada de la imagen de la Virgen María al puerto del Realejo acompañado por lo menos 40 lanchas tenía la dicha de venir con la Virgen en la misma lancha junto a algunos sacerdotes y en el transcurso de la navegación pensaba que hermoso esto para mi primera vez que llegaba al puerto del Realejo y lo hice como entró la Virgen María por agua y se me vino en mente aquí comenzó todo aquí María expandió su proyecto el proyecto que el Señor le había encomendado ahí empezó ella la experiencia de hacer de Nicaragua una nación mariana que le grita continuamente ¿Quién causa tanta alegría? ¡Causa tanta alegría! y ya venía en la lancha pensando en lo que podía decir en mi primera celebración como obispo de León y Chinandega el día 6 día de la lavada de la plata y me puse a pensar tres cosas por un lado con la entrada de María Nicaragua se marianizó no sé si será permitida esa palabra pero me parece hermosa con la llegada de la Santísima Virgen María inicia el proceso de marianización de esta patria que en efecto ha conservado ese perfil y seguramente lo seguirá cuidando y extendiendo hasta las naciones donde están los nicaragüenses salpicando esa característica mariana de nuestro pueblo y con María uno en primer lugar entra un proceso de purificación ella la Virgen María siendo la criatura pura por excelencia al punto que el superlativo máximo que encontramos para expresar esa realidad es el de purísima toca suelos nicaragüenses e inicia un proceso de purificación porque la toda cándida la toda pura la creada sin mancha entró en el corazón de nuestro país y empieza pues a ser de nosotros hombres y mujeres capaces de reconocer sus errores sus deficiencias sus inmundicias y de abrirse a la purificación queridos hermanos uno de los aspectos hermosos de esta tradicional lavada de la plata es precisamente la de que no solamente con la limpieza de los implementos festivos de la Santísima Virgen María nos preparamos para su festividad poniendo brillantez a lo que se mueve en su entorno sino que desde un principio con aquellos indígenas un sentido era el de quererse purificar para las fiestas el de estar limpios para celebrar las festividades de la purísima y eso no ha cambiado hoy al venir a lavar la plata nosotros hemos de asumir la responsabilidad de estar abiertos a la limpieza a la purificación anoche yéndome de la vigilia por ahí me encontré al parroco de la parroquia del rosario de Chinandega al padre Douglas quitándose la estola morada después de haber estado por la noche confesando pensaba ese es uno de los aspectos que encierra la lavada de la plata la gente se acerca al sacramento de la reconciliación para purificarse para limpiarse y como los que se confesaron con él anoche recibiendo la absolución sé que lo hacen muchos nicaragüenses que como regalo a la virgen se acercan al sacerdote de su parroquia con humildad para hacer una hermosa confesión purificando dando brillanteza a su corazón de manera que no empañe no se empañe la fiesta de la purísima a nuestro corazón lo ensucia el odio lo ensucia la maldad lo ensucia la envidia lo ensucia los juicios infundados lo ensucia un juicio ligero lo ensucia una palabra mal empleada lo ensucia una opinión dañina hacia el otro a nuestro corazón lo ensucia un señalamiento que pues no tiene ningún fundamento a nuestro corazón lo ensucia un acto de injusticia a nuestro corazón lo ensucia un acto de maldad hacia el otro a nuestro corazón lo ensucia todo acto de maldad y por eso pues para que coja brillantez quede limpio quede puro hay que acercarse con sincero corazón al sacerdote para lavar purificar limpiar de ahí mis queridos hermanos que ese aspecto mariano que entró con la virgen del trono desembarcada en el puerto de realejo entra también en nuestro corazón en los corazón de los nicaragüenses ese perfil de ser humildes de tener la buena disponibilidad de purificarnos continuamente y nada mejor que hacerlo en la fiesta de la toda cándida de la toda hermosa de la purísima inmaculada concepción estamos a tiempo de hacerlo y ojalá sea uno de nuestros compromisos un segundo aspecto que entra con la señora del trono que marianizó nuestro país es el de ser abiertos dóciles al Señor recordemos que Dios nos creó para tener buenas relaciones con Él para comunicarnos continuamente con Él para llevarnos bien Dios nos creó imagen y semejanza para tener un interlocutor pero engañado como lo vimos en la primera lectura de hoy este se aleja se distancia se esconde pierde la relación y se vuelve rebelde contra Dios María María conservada pura desde su primer momento pisa tierra y nos contagia de docilidad no hay que ser rebelde a Dios hay que ser abiertos como lo hace ella al decirle al ángel aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra con esa apertura hermosa también nosotros estamos abiertos a Dios y a su proyecto no podemos queridos hermanos ser rebeldes a Dios ser rebeldes a su iglesia no podemos ser rebeldes a los pastores que Dios nos ha puesto que ha puesto aquí en esta iglesia la docilidad a nosotros los católicos debe caracterizarnos porque el día en que dejamos de ser dóciles a la iglesia obviamente empezamos a rechazar el proyecto de Dios y el día en que empezamos a señalar a la iglesia que somos nosotros mismos nos estamos como Adán como Eva oponiendo al proyecto hermoso de Dios que pide de nosotros simplemente esa docilidad de la Santísima Virgen María para poder llevarlo a cabo hasta la perfección hasta la salvación este pueblo nicaragüense ha dado y sigue dando muestra de esa docilidad porque es pueblo mariano porque es pueblo marianizado porque tiene el perfil de la docilidad de la Santísima Virgen María sigamos siendo así queridos hermanos dóciles y fieles al proyecto de Dios en su iglesia y con la iglesia con sus pastores con los obispos porque porque nada sin los obispos todo con los obispos nada sin nuestros pastores todo con nuestros pastores porque así lo quiere la Santísima Virgen María impregnándonos de esa docilidad propia de la hija pura de Dios y un tercer elemento queridos hermanos que María viene a impregnar en esta cultura es la de hacer de nosotros una iglesia fecunda una iglesia fructífera porque ha encontrado una tierra buena y precisamente en el novenario en honor a la Virgen durante estos días aquí en el santuario hemos estado meditando esos frutos que San Pablo menciona en Gálatas 5 22 y nada mejor que meditar cada uno de esos frutos teniendo como receptora aquella que es toda pura toda cándida que hermoso un fruto cuando brota cuando crece de María la toda pura Pablo habla del amor como primer fruto habla habla de la paz habla de la alegría habla de la fidelidad habla de la generosidad habla de la bondad habla de la castidad habla del dominio de sí mismo y si queremos encontrar plenamente un fruto hermoso nada mejor que verlo en la santísima Virgen María y hermosamente los sacerdotes que han pasado cada uno de los días meditando reflexionando sobre esos frutos lo han ilustrado de tal manera que terminamos contentos de ver como un fruto que viene del espíritu ha crecido en María pues queridos hermanos esa fecundidad de la señora la ha impregnado en este pueblo mariano nosotros también somos buena tierra tierra fecunda y en estos días hemos de alimentar como abono esos frutos para que en nuestra sociedad aflore la calidad de vida en personas que no solo hablan y promueven la paz sino que construyen edifican y aportan a la paz una sociedad de calidad que vive una alegría verdadera no superficial y aparente sino esa alegría propia de quien tiene en paz el corazón propia de quien se ha limpiado propia de quien ha hecho las cosas como se deben de hacer propia de quien no busca sus propios bienes sino el bien de los demás propia de quien no actúa de forma egoísta sino que su vida es toda un servicio a los otros esa alegría hermosa que nosotros experimentamos por dentro y es tan abundante adentro que hasta a veces la reflejamos con la sonrisa con la alegría con el gozo porque nos desborda el gozo que llevamos dentro y que es un fruto queridos hermanos fecundos como la virgen haciendo que brote el don de la paz que jamás nuestra mano daña a otro que jamás nuestra mirada vea al otro como objeto de satisfacción que jamás nuestra lengua sea dañina y promotora de odio de violencia de maldad que jamás nuestros dedos se empañen haciendo cosas dañinas para los otros que brote en nosotros ese fruto hermoso que si brotó y creció en la santísima Virgen María que nosotros como sociedad brote el dominio de sí mismo a veces nos supera el instinto animalesco que llevamos dentro a veces nos supera el impulso ligero que nos hace dañar al otro a veces no nos controlamos no ponemos freno a nuestra vida y nos convertimos en ciudadanos dañinos nos convertimos en ciudadanos insoportables nos convertimos en ciudadanos que empañan nos convertimos en ciudadanos que alimentan la tiniebla la oscuridad cuando desde la gracia y el don del espíritu deberíamos de tener un autocontrol un autodominio que hermoso ver a aquella muchachita de 15 años con que aplomo y seguridad conversa con el enviado de Dios y asume seriamente la responsabilidad no pareciera una chavala de 15 años por la capacidad de dominio que tiene sobre sí misma ella pues nos transmite también a nosotros esa capacidad ese dominio queridos hermanos que hermoso sería que en nuestra sociedad aflore más y más y más la generosidad ya somos generosos pero Dios nos pide más porque ha enviado a María para marianizar este pueblo y darles esos perfiles hermosos de ser por ejemplo generosos estas fiestas de la purísima se ven precisamente y se caracterizan por la generosidad del pueblo que comparte que no es catima que da que da y se ha dado cuenta que vale la pena de verdad desprenderse de algo para el otro vale la pena desprenderse para festejar pomposamente a la santísima virgen maría y no haya necesidad de que nos financien las fiestas porque aquí hay un pueblo generoso que ha depositado su dinero para tener este año también lindamente una fiesta digna para nuestra madre porque es un pueblo generoso y Dios pide más porque así lo impregna en la figura de la santísima virgen maría que hermoso queridos hermanos que de nosotros y con nosotros crezca esa capacidad de fidelidad de fidelidad no podemos decir que en este ámbito estamos en las mejores cosechas no es fácil cuando desaparece la fidelidad porque se apodera de la sociedad la desconfianza desconfianza hasta del que tenés al lado porque no sabes si te va a ser fiel porque no sabes si te va a guardar el secreto porque no sabes si te va a pagar porque no sabes si te va a resguardar en su compromiso porque no sabes si más adelante te va a dar la espalda y eso es grave cuando en la sociedad desconfiamos del otro que no sabemos si nos está espiando que no sabemos si nos va a denunciar que no sabemos si está hablando mal de nosotros que no sabemos quién es es triste una sociedad que se mueve en la desconfianza hacia el otro quién es el otro por qué está aquí por qué vino qué hace es triste desconfiar de todos y por eso debemos hacer que ese perfil mariano de la fidelidad que aparece en la figura de María entregada totalmente al proyecto de Dios desde el principio hasta el final en las alegrías y en las tristezas en la gloria y allá en la cruz al pie del Señor ese perfil de fidelidad debe aforar en la ciudad de las flores queridos hermanos tenemos que lograr superar las desconfianzas entre nosotros mismos tenemos que aprender a confiar en los demás pero para que el otro confíe en mí yo tengo que ser fiel tengo que fortalecer el fruto del Espíritu Santo pues queridos hermanos todos estos frutos y más estos días los hemos meditado y la Santísima Virgen María impregnó a este pueblo para que fuera una tierra que acogiera esos frutos y los hiciera crecer los hiciera florecer por eso mis queridos hermanos que han venido de muchas partes de nuestro país y más allá queridos hermanos que están allí frente al televisor frente al celular oyendo también la radio los invito que de esta fiesta hermosa de la Virgen del Trono llamada de la lavada de la plata nosotros refresquemos ese perfil mariano que entró con esta imagen ahí en el puerto del realejo y por favor pidamos al Señor que nos dé la gracia abundante para reconocer nuestros errores y con María empecemos ese proceso de purificación de nuestra sociedad tan empañada en los últimos tiempos los invito a que empecemos un proceso de docilidad que no queramos imponer nuestras ideas que no queramos imponer nuestros caprichos que no queramos invadir el espacio de los demás sino que nos abramos a la docilidad con docilidad a la voluntad del Señor como la Virgen María y los invito queridos hermanos a que como la Virgen María nosotros pues fortalezcamos nuestra tierra para que los frutos no se queden ni pequeños ni ácidos sino grandes abundantes y jugosos y de esta manera nosotros estaríamos diciéndole a la Virgen María Madre valió la pena que hayas escogido Nicaragua para desembarcar valió la pena que no te quisieras embarcar y buscar el destino final en Perú valió la pena Virgen María que hayas escogido este santuario porque mira aquí estamos disponibles a seguir siendo marianos con compromiso con un perfil verdadero valió la pena porque entonces así nuestra alegría será verdadera y nuestro grito será honesto quien causa tanta alegría que no te quisieras que no te quisieras que no te quisieras queridos hermanos la fidelidad también se muestra en la profesión de fe en el credo por ello los invito a que de pie digamos creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén oremos al Señor Dios nuestro que eligió a María con vocación singular bendita entre todas las mujeres a cada una decimos por intercesión de la Virgen María escúchanos Señor por intercesión de la Virgen María escúchanos Señor por la Iglesia esposa de Cristo purificada por el agua y la palabra roguemos al Señor por intercesión de la Virgen María escúchanos Señor por las religiosas y todas aquellas mujeres que dedican su vida y su tiempo a diversas tareas eclesiales roguemos al Señor por intercesión de la Virgen María escúchanos por las mujeres que en diversos países sufren discriminación injusta por razones de su sexo roguemos al Señor por intercesión de la Virgen María escúchanos Señor por las madres esposas esposas viudas solteras novias roguemos al Señor por intercesión de la Virgen María por intercesión por intercesión por intercesión de la Virgen María te pedimos Señor que la concepción inmaculada de María sea fuente de bendición para todos por Jesucristo nuestro Señor Amén Hermanos y hermanas que están en sintonía del canal Purísima TV, del canal Católico de Nicaragua, Radio Magnífica y Radio Católica de Nicaragua. Estamos en vivo y directo desde el Santuario Nacional de la Pura y Limpia Concepción de María, patrona de Nicaragua, acá en el Viejo Chinandega. En estos momentos, como pueden ver en imágenes, y para ustedes hermanos y hermanas que nos están escuchando a través de la radio, se lleva a cabo la procesión de ofrenda. En esta solemne eucaristía de la tradicional lavada de la plata, donde miles de peregrinos visitan la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción de María, Escuchábamos a su excelencia, Monseñor Sócrates René Sándido Girón, en su homilía, que nos invitaba a meditar sobre los frutos del Espíritu Santo, en la pureza y persona de la Santísima Virgen María. Y nos invitaba a reflexionar, a hacer dos veces al Evangelio y a la Iglesia. Nos decía el Señor René, nada sin los obispos, todo con los obispos. Y es que María, la patrona de Nicaragua, la Inmaculada Concepción de María, la pura y limpia Concepción de María, Ella acompaña y acoge a nuestro pueblo en su caminar. Ella acompaña a nuestros pastores, a nuestros obispos, a los sacerdotes, religiosos, a religiosas, en su caminar. En el trabajo eclesial que vienen desarrollando en la provincia eclesiástica de Nicaragua. Dejamos, hermanos y hermanas, parte del ambiente de esta solemne Eucaristía. Es tu pueblo quien te ofrece, con los dones del altar, la naturaleza entera, anhelando libertad. Y ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva y el lagar. Y ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad, que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Y ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Gloria sea dada al Padre, y a su Hijo Redentor, y al Espíritu Divino, que nos llena de su amor. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio de salvación que vamos a ofrecerte en esta festividad de la Santísima Virgen María, a la que desde su concepción preservaste de todo pecado, y por su intercesión concédenos el perdón de todas nuestras culpas, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original. Para que, enriquecida con la plenitud de tu gracia, fuese digna madre de tu Hijo. Y más que ni comienzo de la Iglesia, que es la esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Purísima tenía que ser, Señor la Virgen, que nos diera al Cordero inocente, que quita el pecado del mundo. Purísima la que entre todos los hombres, es abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Lleno se salga el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosana, hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, el celebrar ahora el memorial de la Padre, de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación que hiciste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Sócrates René, a su eminencia reverendísima Cardenal Leopoldo José, Arzobispo del Arquidiócesis de Managua, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. B. Amén. 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 Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté con todos ustedes Más fraternalmente la paz La paz Amén. Amén. Cordero de Dios que quitas, tú que quitas el pecado del mundo. Damos, Señor, la paz, damos la paz. Queridos hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Para la distribución de la Sagrada Comunión habrán cuatro sacerdotes en la parte de adelante y dos sacerdotes en el centro, para que no nos movamos mucho. Gracias, hermanos y hermanas, por estar en sintonía de esta solemne Eucaristía en vivo y directo desde la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción de María en el Viejo Chinandega. Vemos en imágenes a su eminencia reverendísima el Cardenal Leopoldo José Brenes y a su excelencia Monseñor Sócrates René Sándigo. El día de hoy en que se celebra la tradicional lavada de la plata. En este momento de la comunión, hermanos y hermanas que nos están escuchando a través de la radio y nos ven a través de la televisión, es momento oportuno para que entremos en esa reflexión espiritual y pongamos ante Jesús sacramentado todas nuestras intenciones. Y es momento para que le pidamos a la Santísima Virgen María, a la pura y limpia Concepción de María acá en su Santuario Nacional, que ella nos acompañe en el caminar de nuestra historia de vida. Dejamos parte del ambiente en este momento de la comunión. ¡Gracias! 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 Amén. No me dejes, Madre mía, mírame con compasión, no me dejes, no me dejes, no me dejes, Madre mía. Amén. Salve, salve, Azucena de Vida, gloria, gloria del alma y mortal. Un dos enos, Madre amable, a tu Virgen, a tu Virgen celestial. Salve, salve, Azucena de Vida, gloria, gloria del alma y mortal. Un dos enos, Madre amable, a tu Virgen, a tu Virgen celestial. Con mano temblorosa, dándote, oh María, una flor verá. Un dos enos, Madre amable, gloria del alma y una flor querida. Con mano temblorosa, dándote, oh María. Un dos enos, Madre amable, gloria del alma y una flor querida. Un dos enos, Madre amable, gloria del alma y una flor querida. Un dos enos, Madre amable, gloria del alma y una flor querida. Y es flor de amor santo Con su fuente rica Delímida santa Riega la divina Y es flor de amor santo Con su fuente rica Delímida santa Riega la divina Delímida santa Riega la divina Delímida santa Riega la divina Salve a su cena divina Y es flor de amor santo Amadísimos hermanos y hermanas Tenemos la dicha De haber renacido en esta tierra azul y blanco La tierra de Darío La tierra que en este pequeño En esta pequeña porción de tierra Llamado Diosisis de león Está el león que ruge Y que en cada rugido dice Viva el Papa Vivan nuestros obispos Viva Cristo Rey Que viva la concepción de María Orgullosos de ser 100% Nicaragüenses Exultantes de gozo Decimos que viva la Virgen Y cantamos Nicaragua mía Viva la bandera azul y blanca Nicaragua Nicaragua Quien causa tanta alegría Viva nuestros obispos Con un pedazo de cielo Mi Nicaragua se formó Por eso es lindo este suelo El suelo donde nací yo Sus lados son serenatas Maravilloso talismán Son dos leyendas de plata El costo igual que es solo traje Que linda, linda es Nicaragua Bendita de mi corazón Si hay de una tierra en todo el continente Hermosa y valiente Esa es mi nación Soy puro pinolero Nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinolero Nicaragüense por gracia de Dios María de Nicaragua Estamos bajo el manto azul y blanco de María Que viva la Virgen Que viva la Virgen Que viva la Virgen Que a los piratas de Rodón Con un pantón de acuarelas Por los paisajes de un tapiz Con noches de lente Con noches de lente fuera Así se viste mi país Que linda Bendita, linda es Nicaragua Bendita de mi corazón Si hay de una tierra en todo el continente Hermosa y valiente Esa es mi nación Soy puro pinolero Nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinolero Soy puro pinolero Nicaragüense por gracia de Dios ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Quién ama a María! ¡Vive feliz todos sus días! ¡Quién ama a María! ¡Viva! La raza nicaragüense Sabe de luchas y de honor Y luce activa en su frente Los esplendores de su sol Solo en Darío se explica La inmensidad de su creación Tenía que ser única Del mundo entero a mi nación ¡Qué linda, linda es Nicaragua! Bendita de mi corazón Si hay una tierra en todo el continente Hermosa y valiente Esa es mi nación Soy puro pinolero Soy puro pinolero Nicaragüense por gracia de Dios Soy puro pinolero Nicaragüense por gracia de Dios ¡BEオーブ! ¿Quién causa tanta alegría? Vivan nuestros obispos Vivan el clero de Nicaragua Vivan los sacerdotes de Nicaragua Cristo ayer Hizo hoy, Cristo siempre Amar a María no es idolatría Amar a María no es idolatría Que viva la Virgen Que viva Oremos Señor Dios nuestro El sacramento que hemos recibido Nosotros Los efectos de aquel primer pecado Del que fue preservada de modo singular En su concepción En la Inmaculada Virgen María Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con usted Amén Mi querido Señor René Mi buen hermano Mi amigo Mi querido Señor Marcos Mi caro general De esta amada iglesia Señor Jaime Rector De esta Querida basílica Mi querido Padre Buenerge Mi vicario episcopal de pastoral Queridos sacerdotes Hermanos todos El sentimiento que presentaba Monseñor René Cuando acompañó La imagen de nuestra madre En la barca Entrando al realejo En el sentimiento Que anoche Viendo por televisión Vino a mi mente Y vino a mi mente Pensando En el texto Del Evangelio de Lucas Salió Presurosa A la montaña Es María Esa misionera Por excelencia Y de España Salió Presurosa Cruzando Tierra y mar Para llegar Hacia nosotros Ella La mujer humilde Porque solamente Los humildes Y sencillos Descubren El mandato De Dios Descubren La voluntad De Dios Y la llevan A la práctica Ella La mujer humilde Y sencilla Fue presurosa Encontrar A la familia De Isabel Y María Llegó alegría De donde Que venga La madre De mi señor Y el niño Saltó De alegría En mi vientre Queridos hermanos Y hermanas Es la experiencia De nosotros Los nicaragüenses De donde Que María Viniese a nuestra patria Sin duda alguna Es causa de gozo Y causa de alegría Ella ha venido Para manifestar La cercanía De Dios Y manifestar El amor Que Dios Tiene A este pueblo Ella ha venido Para invitarnos También A romper Los muros Porque una madre No quiere muros Entre sus hijos Una madre No quiere Confrontaciones Entre sus hijos Ella vino Como misionera Y hoy nosotros También De diversas partes Del país Y fuera del país Venimos A los pies De ella Para decirle Gracias madre Por quedarte Con nosotros Gracias madre Por manifestarnos Tu amor Y manifestar En ese amor La cercanía De tu hijo Que ha venido A este mundo Para que todos Tengamos vida Y vida En abundancia Hoy Sin duda alguna Dentro de unos momentos Regresaremos A nuestras parroquias A nuestros hogares Y que hermoso Que todos nosotros Podamos llevar Ese compromiso De ella Que es misionera Y vino Y vino a darnos Alegría Vino a darnos Esperanza Siento que Esta basílica Es como una fuente En la cual En la cual Hoy Todos nosotros Nos llenamos De esa gracia Que transmite La madre Y esa gracia Sinceramente No podemos Llevarla Oculta Sino que Esta gracia Este cariño Y esta cercanía De la madre Tiene que ser Contagiante Y al regresar Hoy A nuestros hogares Llevar Alegría Porque María Es alegría María Es esperanza No nos recordaban Los obispos De la conferencia Episcopal En su mensaje Del día 28 Que nadie Nos robe La alegría Y la esperanza Sin duda alguna Hoy María Nos está diciendo Sigan Siendo Ese pueblo Alegre Sigan Siendo Ese pueblo De esperanza Y el Papa Nos recuerda También En medio De situaciones Difíciles En medio De situaciones Dramáticas Mirar a María Siempre Vamos a encontrar Una luz De esperanza Y de gozo Por nada Este eslogan Tan hermoso Que hoy En todo Nicaragua Y donde hay Un nicaragüense Suena con toda fuerza ¿Quién causa Tanta alegría? ¿Quién causa Tanta alegría? María De Nicaragua María De Nicaragua Que regresemos Siendo Peregrinos Y mensajeros De alegría Y de esperanza Para todo Nicaragua Así sea Así sea Agradeciendo A Monseñor Jaime Ramos Rector De nuestro Santuario Nacional Por regir Como buen Pastor Este sitio Hermoso Y que está En el corazón De todos Señor Cardenal Y mi persona Vamos a dar La bendición Con La Imagen Hermosa De la Virgen María Que el Señor Vicario Y Monseñor Ramos Nos la traerán Y pedimos A todos Disponerse Para recibir La bendición Con la imagen De la Santísima Virgen María Para que como Dijo el Señor Cardenal Regresemos A nuestra casa Pues llenos Del Señor Llenos de ella A compartir Esa alegría De fe Una vez más Señor Cardenal Gracias Sabe que usted No necesita Invitación Esta es su casa Usted Conoce mejor Que yo Este camino Así es que Cuando quiera Nuestro clero Se alegra Y se goza Con verlo Aquí Verdad También a nuestro Sacerdote Muchas gracias Por haber venido Y que Pues pasen Unas lindas Fiestas De la Purísima Verdad Bueno Vamos entonces A recibir La imá Recibamos La imagen De nuestra Celestial Señora Diciendo Quien Causa Tanta Alegría Viva Cristo Rey Ave Ave Que viva la Virgen Fuerte el aplauso Que viva la Virgen Que viva la Virgen Que viva la Virgen Ave Madre Bendícenos Bendice a Nicaragua Bendice a tu clero Que viva la Virgen Ave 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 María Fuerte ese aplauso A la Virgen Fuerte ese aplauso Viva Cristo Viva la Virgen Ave María Un largo rosario Que el cielo labró Sostiene en sus manos A puras de sol Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María ¿Quién causa tanta alegría? Ave María Entonamos la salve Salve reina Madre de misericordia Viva y dulzura Y esperanza nuestra A ti clamamos A ti clamamos Los descerrados Y nos dejan A ti suspiramos Viviendo y llorando En este valle de lágrimas Era pues La votada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos De misericordia Y después de este desierto Muéstranos a Jesús Fruto Bendito de tu vientre Ven Padre Cable Fruto Oh C Template Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos Gocemos siempre de salud, de alma y de cuerpo Y por la intercesión de Santa María la Virgen Líbranos de las tristezas de este mundo Y concédenos las alegrías del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Aquí en el manto de la Virgen Van a encontrar 17 estrellas grandes Que representan a los 17 departamentos de nuestro país Y en pequeño, una cantidad de estrellas pequeñas Que representan a los municipios de nuestro país Ciertamente es una expresión hermosa Porque significa que Nicaragua es de María Y María es de Nicaragua Nicaragua de María María de Nicaragua ¿Quién causa tanta alegría? ¡Que viva la Virgen! A continuación, antes de que pasen los peregrinos Los fieles, vamos a permitir que el clero Pase saludando la imagen de la Virgen Para salir por la sacristía Y posteriormente, todos los peregrinos Los fieles lo harán a la inversa Entran por acá Salen por la capilla de oración Para que saluden a Jesús Por María A Jesús Todos Por María A Jesús Así que no se olviden que el Señor está expuesto Amén 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 Cuál un botón de raza Que de Dios se presenta Así también se ostenta María Virgina Así también se ostenta María Virgina María Virgina Por eso el cristianismo Con gran la melodía Repite de María Su nombre sin cesar Repite de María Su nombre sin cesar Su nombre sin cesar Ella es la más gallanta Ella es la más hermosa Es reina poderosa Abre el coro celestial Es reina poderosa Abre el coro celestial Abre el coro celestial Sus ojos brilladores Sus labios purpurinos Su talle peregrino Su aspecto virginal Su talle peregrino Su aspecto virginal Su aspecto virginal Por eso el cristianismo Por eso el cristianismo Con gran la melodía En el año de 1562 a causa de una depresión tropical Don Lorenzo de Cepeda Quien viajaba hacia Perú Tuvo que hacer escala En el húmedo puerto de la posesión Ahora llamado el realejo Entre las consas que Don Lorenzo traía consigo Se destaca esta bella imagen de la Virgen De la pura y limpia concepción de María Que estamos viendo en imágenes En esta transmisión especial De los medios de comunicación católicos De la iglesia en Nicaragua Y hoy justamente acaba de culminar La tradicional lavada de la plata La lavada de la plata Que es una ceremonia religiosa Con participación popular Se realiza en el previo norte de la basílica Y cuyo fin es limpiar las piezas de plata Que conforman el tesoro de la Virgen Estas son limpiadas con un paño Impregnadas de agua con limón y bicarbonato Como ustedes pueden ver en imágenes Y son frotadas hasta quedar limpias Al terminar la limpieza El devoto entrega una ofrenda A la mayordoma encargada de la actividad Y es que así como ustedes están viendo en imágenes La gente está frotando Está limpiando la plata De los tesoros que conforman Los tesoros que tiene la Virgen del trono También en este día Se da la bendición del agua Con la corona de la Virgen El sacerdote sumerge la corona de la Virgen En un recipiente con agua La que es repartida entre el pueblo Y a las cuatro de la tarde de hoy Después del Santo Rosario La Virgen es ascendida a su camerín Entre la alegría del pueblo que la despide Para culminar con la última novena vespertina A las seis pm A las seis pm Con la tradicional lavada de la plata Con las festividades marianas aquí En la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción de María Es la antesala a la celebración de la tradicional gritería Que se inició en los años de 1857 En la ciudad universitaria de León La gritería en honor a la pura y limpia Concepción de María Es una fiesta religiosa y folclórica Nació en el barrio de San Felipe en León Pero la novena se comenzó en la iglesia de San Francisco De esta misma ciudad Simultáneamente se celebraba en Granada y en el Viejo Donde existían misiones franciscanas El 7 de diciembre Se celebra con alegría en todas las casas de los nicaragüenses La purísima Inmaculada Concepción de María Según la tradición En la víspera de la festividad de la Inmaculada Concepción Familias y amigos acostumbraban visitar las casas Donde se estaban preparando los altares Para la fiesta de la Inmaculada Concepción Algunos entonaban cantos tradicionales a la Virgen Y los dueños de la casa Brindaban manjares, golosinas y refrescos a los visitantes A esto se le llama popularmente la gorra o el brindis Como vemos en imágenes Ahí está la Reina de Nicaragua La pura y limpia Concepción de María La Virgen, Madre Nuestra Madre de la Iglesia Madre de las familias Ahí está la pura y limpia Concepción de María Reina de la Paz Reina de los Corazones de Nicaragua Porque Nicaragua es de María Y María es de Nicaragua Que hoy al iniciar en estas vísperas de la gritería Que resuene en nuestros corazones y en nuestros hogares Que María es de Nicaragua Y que Nicaragua es de María Que Nicaragua le entrega Que su pueblo le entrega Todo lo que ha atesorado A la pura y limpia Concepción de María Y ella intercederá ante Jesús Su Hijo Para que la paz Llegue a nuestra nación Para que la paz llegue a nuestras familias En estos momentos Vemos a su eminencia reverendísima El Cardenal Leopoldo Brenes Y a Monseñor Sócrates René Sándigo Girón Que acompañados con sacerdotes De la Arquidiócesis de Managua Y de la Diócesis de León Van a participar De esta tradicional Lavada de la Plata Vemos a nuestros obispos Participar junto al pueblo Esa cercanía Lo que pide el Santo Papa Francisco Esa iglesia en salida Esa iglesia cercana Esos pastores con olor a oveja Que el día de hoy Reconocen Aman las tradiciones populares De nuestro pueblo Dejamos parte del ambiente En este momento Donde vemos en imágenes A Monseñor Sócrates René Sándigo Y al Cardenal Leopoldo Brenes Que están Justamente están Limpiando Lavando Parte del retablo Que durante el año Pasa colocado En el altar Mayor De esta Basílica Menor de la pura Y limpia Concepción de María Los acompañan Sacerdotes De la diócesis de León La diócesis madre De la provincia Eclesiástica De Nicaragua Y sacerdotes De la arquidiócesis De Managua Dejamos Parte del ambiente La diócesis de León Mil veces La hora Que el mundo Te dio Mil veces La hora Que el mundo Te dio Tu gloria Tu gloria Vos todos Su estrenía Oh dulce María Tu milita Mi voz Oh dulce María Tu milita Mi voz O dulce María Tu milita Mi voz Hermanos y hermanas Tenemos Frente a nuestros Televisores La imagen De la pura Y limpia Concepción De María Tenerla Y sentirla Como madre Es una gracia Que ha perdurado A lo largo De los siglos En los que Una historia De luces Y sombras Persecuciones Y resistencias Sueños Y desencantos Ha testificado Su compañía En nuestro Peregrinaje En la fe Esta es La pura Y limpia Concepción De María Que el día De hoy Junto A miles De nicaragüenses Los obispos De la conferencia Episcopal De Nicaragua El señor Cardenal Arzobispo Metropolitano Y nuestro obispo Monseñor Sócrates René Sándigo Girón Han participado De la tradicional Lavada De la plata Como ustedes Ven en imágenes Y a quienes Nos están escuchando A través de la radio Miles de personas Están en el costado norte De esta basílica menor Lavando los tesoros De la virgen La fe De nuestro pueblo Hecha realidad En este gesto hermoso Este gesto De amor Hacia la madre De cristo Hacia la madre De la iglesia Hacia la madre Y reina Y dueña De los corazones De las Y los nicaragüenses ¿Quieres de ver Un aparato? Uh, sí Ahora el audio ¿Quieres de ver Un aparato? 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 Mi niña linda de ojos inmensos, de bello rostro limpio y sereno, mi virgencita la peregrina que te quedaste aquí en el viejo. Mi virgencita sos la patrona de todo mi pueblo que te ama, con devoción, amor y alegría vengo a ponerte esta serenata para que abrigues al más humilde y que protejas a Nicaragua. Mi niña linda de ojos inmensos, semilla fértil de la es... La Santa Misa, misterio tan sagrado, pues todo lo sucedido en el Calvario sucede en el altar. ¡Gracias!